En la entrevista que brindó el empresario chino Wang Yin al diario británico The Telegraph, anunció que ya está definida una ruta canalera y hasta presentó un cronograma de construcción del canal interoceánico. Sin embargo, dos días después, el asesor presidencial, Bayardo Arce, salió desautorizando al concesionario del canal interoceánico y dijo que no puede presentar una ruta sin haber realizado los estudios de factibilidad e impacto ambiental. Ismael López conversó con diputados, ambientalistas, empresarios y economistas y nos presenta sus reacciones ante estas evidentes contradicciones que existen en torno a la promesa oficial de los 40 mil millones de dólares. El entusiasmo por el gran canal interoceánico se está apaciguando. Va a depender lógicamente de los estudios que se están haciendo, estudios de factibilidad, estudios muy costosos, que cuestan unos, son unos cuantos centenares de millones de dólares lo que cuestan solo los estudios de factibilidad. Andan por los 400 millones de dólares los estudios de factibilidad. Y de lo que digan esos estudios va a depender de que el canal se empiece a construir. Daniel Ortega se mostró cauteloso en su discurso del 19 de julio. No dio por un hecho su construcción. No pasa lo mismo con Juan Yin, el socio al que le entregó por 100 años la concesión del sueño histórico de Nicaragua de unir los océanos. En una entrevista al diario inglés El Telégrafo, Juan aseguró que ya estaba definida la ruta de 274 kilómetros. El recorrido iniciaría en la isla del Venado, en Bluefields. Llegaría el pequeño poblado de Morrito, cruzaría el Cozibolca y en el Pacífico desembocaría en Brito, en el departamento de Rivas. Además dijo que tiene 5 mil personas trabajando. Estoy seguro que si ponemos todos los satélites del mundo, todos los detectives del mundo, todas las agencias de inteligencia del mundo no encontrarían a esas 5 mil personas que están trabajando. Dijo también que ya tiene garantizado la totalidad del financiamiento. Y para culminar con esa poca seriedad que ha manifestado este señor chino, en determinado momento en la entrevista dice, con una gran arrogancia, yo soy el hombre que marca el rumbo. El rumbo del mundo, no solo el rumbo de Nicaragua. El misterioso personaje chino que constituyó en tiempo récord la empresa HKND, concesionaria del Gran Canal, también dijo que la construcción comenzaría a finales del 2014 y que concluiría en el 2019. Sin embargo, los estudios de factibilidad encargados a la empresa británica ERM aún están en proceso. El estudio de la ampliación del Canal de Panamá, cuando ya tenía 90 años de estar funcionando, tomó 5 años, del 2000 al 2005. Y la ampliación del Canal de Panamá a las tres nuevas exclusas, siendo que el canal ya existe, que las obras mayores ya fueron hechas hace 100 años, la ampliación está tomando 7 años. Un día después de las declaraciones del empresario, el asesor económico para la presidencia, Bayardo Arce, se pronunció. Presentó, es una de las cinco rutas que nos presentaron los holandeses. ¿Ven? Entonces, efectivamente, él no puede decir a estas alturas del partido cuál de esas rutas va a ser, porque tiene que hacer los estudios ambientales, los estudios físicos, los estudios económicos. ¿Cuál es la traducción, entonces? Yo eso es lo que me imagino, pues conociendo, yo soy periodista también. ¿No está definida aún la ruta? Yo no creo que esté definida, no creo. Luego su propia empresa desmintió a Juan. HKND emitió un comunicado en el que asegura, El 30 de julio, el periódico El Telégrafo publicó un artículo que indica que la ruta para el canal de Nicaragua había sido seleccionada. De hecho, varias rutas siguen bajo consideración. Mientras se esperan los resultados de los estudios de factibilidad, la decisión sobre la ruta final se basará en estudios técnicos, ambientales, comerciales, comunitarios y otras investigaciones que se están desarrollando, dice el comunicado. Aquí en COSEP estuvimos reunidos con la empresa RM, que es una empresa muy seria a nivel mundial, más de 4.000 colaboradores. Lo que hablamos en esa primera reunión es que ellos han sido contratados para desarrollar dos estudios, un estudio medioambiental y un estudio social, y que en el caso particular de la empresa RM, pues ellos van a estar encontrando cuáles son las dos mejores rutas, entre comillas, cuando hablamos de mejores rutas, para poder tomar una decisión sobre el tema del canal. El mismo hecho de haber dicho el costo del canal antes de aprobarse la ley suena absurdo, porque ¿cómo vas a saber cuánto te va a costar algo si todavía no tenés los parámetros? Es decir, como que vos vayas a decir que voy a construir una casa y no sabes si va a ser de madera, si va a ser de concreto, si va a ser el techo de zinc o de tejas, y el piso no sabes si va a ser de mármol o lo vas a hacer de piso de concreto. Entonces, si no tenés todavía esos parámetros, ¿cómo vas a decir cuánto te va a costar la casa? La construcción del canal genera muchas dudas por la falta de seriedad con que se ha abordado, tanto por Juan como por el gobierno. Es poco serio la forma como él lo está abordando. Hay, sin embargo, otras señales de seriedad. El que haya comparecido acá el 14 de junio, acompañado de firmas y de consultores de gran credibilidad y prestigio internacional, abona en la dirección de la credibilidad de este señor chino. El vicecanciller Manuel Coronel Caos, designado como autoridad del Gran Canal, desconoce si Juan ya consiguió el financiamiento. Todos estábamos enterados de lo que él dice. Él es el encargado, él tiene en sus manos la HKND, tiene la concesión y él está encargado de recoger el dinero. Pues el Estado de Nicaragua le concedió precisamente la concesión para eso. Él es la única persona que puede saber mejor que nadie. Pero a usted como autoridad del Gran Canal, usted es el que representa nuestros intereses ahí en ese proyecto, ¿no? Así es, sí. ¿Pero a usted no le informan si ya está el dinero o no está el dinero? Pues claro que sí, pero lo que dice él es lo que vale, no lo que diga yo. Que están mintiendo, de que están, diría yo, poniendo bonito el muñequito para que se los compren, pero están largos de tener realmente algo concreto. No tienen nada concreto. Es bien obvio que lo único que tienen es la ilusión de estafar a alguien. Pero la falta de credibilidad no es el único problema que tienen los promotores del canal. Nosotros como pueblo de la costa caribe estamos en contra. Ya hubo un pronunciamiento de los pueblos indígenas, especialmente del gobierno comunal, territorial rama criol, donde ya elevó sus voces declarándonos por inconstitucional, ¿verdad? Ante la Corte Suprema de Justicia. Se está violentando, primero, la Constitución, segundo, la Ley 445 y la Ley de Autonomía y el convenio de la OIT, el convenio 169, donde dice que se restituyen los derechos a los pueblos indígenas. El COCEP también recurrirá por inconstitucionalidad, aunque de manera parcial. En la semana próxima, la semana que inicia el 5 de agosto, vamos a estar introduciendo el recurso de inconstitucionalidad parcial en relación a los dos temas señalados, en relación a lo que es la posición que tenemos de diferencia alrededor de lo que establece la Constitución en cualquier mecanismo de expropiación. Queremos un canal en Nicaragua si los estudios lo determinan y si no se afecta el Gran Lago, pero queremos un canal que sea de nación y para eso, en este momento, nosotros no estamos de acuerdo con el tema de la expropiación y no estamos de acuerdo con el tema de la renuncia a la inmunidad soberana. Los ambientalistas están preocupados por la turbidez de las aguas y los sedimentos que quedarían al cavar una zanja de por lo menos medio kilómetro de ancho y 36 metros de profundidad, y ahí no terminan los escenarios de pesadilla. El peor será que una vez funcionando, exista un accidente naviero que permita la ocurrencia de una marea negra o que haya entonces una filtración de productos tóxicos. Como el Cocivolca es un cuerpo de agua cerrado, un pequeño accidente, y cuando digo pequeño accidente, hablo de apenas 5 mil barriles de petróleo dispersos en su superficie, con lo que se termina en nuestra esperanza para utilizarlo como fuente de agua potable o para irrigación. Un lago a cambio de un canal, los estudios de impacto ambiental estarán listos en el último trimestre del 2014. Hasta ese entonces, y a pesar de lo que diga Wang, no sabremos si el canal será viable o no, y qué precio tendrá que pagar Nicaragua. Estas son las primeras repercusiones que ha tenido el anuncio del concesionario chino sobre la ruta del canal interoceánico, un tema que supuestamente tiene la máxima prioridad del Estado, para el cual además el empresario chino ha contratado a los mejores asesores del mundo, pero se maneja con unos niveles de improvisación y amateurismo en medio del secretismo oficial que le resta credibilidad. El asesor presidencial, Bayardo Arce, ha querido excusar al concesionario chino del canal, alegando que cuando anunció la ruta canalera, sus palabras en chino fueron malinterpretadas por un error de traducción. Pero es evidente que si ni siquiera el propio gobierno le cree a Wang Yin, ¿cómo le vamos a creer los nicaragüenses que desde el principio hemos denunciado la naturaleza antinacional de esta concesión otorgada por Ortega, que es más vendepatria incluso que el tratado Chamorro-Brian de 1914? Y lo único que puede zanjar estas contradicciones es que a partir de ahora el gobierno se comprometa a hacer públicos y a poner a disposición de la ciudadanía los estudios de factibilidad e impacto ambiental que supuestamente ha contratado Wang Yin. Que estos estudios sean monitoreados por una comisión independiente de expertos nacionales, de ambientalistas, ingenieros, abogados, economistas, un grupo de expertos que sea independiente del millonario lobby de Wang Yin, porque en efecto ya se está organizando un lobby que cuenta con todo el dinero del mundo para influir en funcionarios gubernamentales, en empresarios privados, en expertos y en diputados para promover el cuento chino de Wang Yin. Y lo que el país necesita es un comité nacional, un consejo de expertos verdaderamente autónomo para que nos diga la verdad sobre las promesas del canal. Desafortunadamente las universidades públicas ya han renunciado a esta función y le tocará a otras instituciones como la Academia de Ciencias que ya está convocando un segundo foro para el 13 de agosto empezar a llenar con urgencia este vacío. Vamos a una pausa y regresamos con el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Walter Bastian, quien nos dice qué opina Estados Unidos sobre la promesa del canal interoceánico.